¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y obviamente cuando llegó a Brasil no dejó de mostrarnos las bellas playas que se encuentran por allá. Bueno, seguimos con otro de nuestros jugadores, él es Jarawi, que está causando bastante conmoción con la selección italiana. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con Neymar, que tiene nada más en Instagram un millón seiscientos cinco mil seiscientos veintiséis seguidores. Y bueno, él es bastante, bastante twittador y sube bastantes fotos. Está rapando, bueno, le está cortando el pelo a Lucas Moura, también sale con su hijo. Y bueno, Kobe Bryant, que los estuvo visitando a esta selección de Brasil, ninguno de los jugadores dejó de subir fotos con él. Seguimos con Lucas Moura, no tiene tantos seguidores, pero también es bastante twittador y sube bastantes fotos. Vamos a ver la primera. Bueno, ahí está con un fan y no dudó, por supuesto, en subir esta foto con un pequeño que lo sigue. Ahí está con Kobe Bryant y con sus compañeros de la selección en el vestidor. Sigamos con el siguiente futbolista, Hulk, este hombre que bastante, bastante conmoción ha marcado. Él no tiene tantos seguidores tampoco, es nuevo en Instagram, pero bueno, están creciendo día con día. Vamos a ver sus fotos. Ahí está con Kobe Bryant. Les digo que la verdad estaban bastante emocionados todos los seleccionados de Brasil con él. Y bueno, obviamente con sus compañeros y él solo yendo a un partido. Y bueno, también Andrés Iniesta está por ahí. Nos lo encontramos, ahí lo estamos viendo con la primera foto. Listo, con Jordi Alba. Ahí también está, bueno, festejando obviamente el triunfo. Y lo vemos también con David Villa llegando a Brasil. Y bueno, pues esas son las fotos y los tuits que más han causado revuelo en las redes sociales. ¡Vamos a corte! ¡No le canto!